Que se quede el infinito sin estrella, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, Me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.